Yo creo que podemos ver en el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan, te llego de mano con Dios Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Será lo que soñamos Si nos dejan, te llego del amado corazón Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los dos, ser un rincón cerca del cielo Y ahí, juntitos los rincón cerca del cielo